Suscríbete a nuestro canal Dale un me gusta Activa la campanita para que te llegue la notificación de nuestros nuevos videos de música sana Bendiciones 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 Número 77 Número 77 Número 77 Número 78 Número 77 Número 78 Número 77 El Salvador murió por mí, por mí, por mí, Jesús murió por mí. El Salvador murió por mí, por mí, Jesús murió por mí. El Salvador murió por mí, por mí, por mí, Jesús murió por mí. Número 79 Nada tuyo, pecador, pero nos quedó. Todo hizo el Salvador largo tiempo. Con su mano hecho sí, hecho todo está. Creemos siemprecitas y nada, nada ya. Cuando me escocó al amor, a un cariño ir. Todo ya va y quedó, oyele decir. Con su mano hecho sí, hecho todo está. Número 80 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 Número 81 Número 81 Número 81 Número 81 Número 82 Número 81 Número 81 se marchita cual la flor, desvanece cual vapor, buscadiós. Como el río a prisa va, has temblar o has tomado, va saciar la eternidad, buscadiós. Buscadiós, buscadiós, entretanto tengas tiempo, buscadiós. Si te atreves a esperar, Dios la puerta cerrará, que me da esta leña, buscadiós. Número 83 Muevas alegres para decirles tengo yo ahora y esta sol que mis pecados son perdonados y con Jesús te nega la flor y que también mantenga lugar en las casas de lesión para aquellos que quisieran la salvación aceptar. Voces fundados ya he dejado, no quiero más tan falso que hacer. Más prometieron, más engañaron, no me pudieron satisfacer. Más bien estoy con mi salvador, al cielo voy por su favor. Él me guía cada día en su gran amor y verdad. Número 84 Hola Oh alma mía tu Señor En el patán gritos te not Oh la tan grande salvación que tienes por tu redención. ¡Qué redención, qué grande paz, que tu Señor por ella das! Y acá en tu alma regresó de tu gran Dios la redención. Del bien muy lejos caminé y contra Dios me deberé. Mas ya de Cristo es mi canción soy salvo por su redención. ¡Qué redención, qué grande paz, que tu Señor por ella das! Y acá en tu alma regresó de tu gran Dios la redención. Número 85, tono alternativo. Oh cansado caminante, ahora parate a escuchar a Jesús quien tan amante te ha venido a rescatar. Oh, no hagas más temor a Jesús, amigo, ven a Jesús. Él te salvará ahora si no vas a él por fe. con pecado tan cargado ve a Dios en confección y de él ya perdonado. Y de él ya perdonado tú tendrás la salvación de la salvación ¡No lo hagas más temor a Jesús, amigo, ven! ¡No lo hagas más temor a Jesús, amigo, ven! Número 85 Oh cansado caminante ahora parate a escuchar a Jesús quien tan amante te ha venido a rescatar. Oh, no hagas más temor a Jesús, amigo, ven! Oh, no hagas más temor a Jesús, amigo, ven! Jesús, amigo, ven! Él te salvará ahora si tú vas a él por fe. Un pecado tan cargado ve a Dios en confección ve a Dios en confección y ve a él ya perdonado tú tendrás la salvación ¡No lo hagas más temor a Jesús, amigo, ven! ¡No lo hagas más temor a Jesús, amigo, ven! Número 86 Oh, cantármelas otra vez bellas palabras de vida hay en ellas consuelo y paz bellas palabras de vida Si de luz y de vida son sostenidos ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras de vida! ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras de vida! Jesucristo a todos da bellas palabras de vida Hoy recibe las pecador bellas palabras de vida Bondadoso te salva y al cielo te llama Qué bellas son, qué bellas son, bellas palabras de vida Número 87 Oh Cristo en ti, si solo en ti mi corazón halló La paz perdó, perdó la paz, sin descansar buscó No hay ningún bien sin Cristo habrá, es solo para mí Tus gozos, paz y gran felicidad se encuentran solo Cristo en ti El mundo con la fronclobe y mi alma lo gustó Más descontento me cree y mi alma se abrigió Ya ningún bien sin Cristo habrá, es solo para mí Tus gozos, paz y gran felicidad se encuentran solo Cristo en ti Número 88 Oh hombre tu Dios, de su gloria te llama Con dulces acentos de sol y si tú Escucha la voz que en el cielo proclama Que hoy solamente es el día de salud Que hoy solamente es el día de salud Que hoy solamente es el día de salud Su corazón lleno de tierno cuidado Que hoy solamente es el día de salud Que hoy solamente es el día de salud Que hoy solamente es el día de salud Número 89 Oh llamar a los perdidos Tan lejanos del revir Atrae, para los doblinos Al cuidado pastoril Sigue ambar a los peores Pobres, sumergidos en maldad, por salvar a los pecadores, Cristo espera sin llamar. Por llamar a los cansados, por esfuerzo sin valor, sin sus obras son salvados los que crean al Señor, sin llamar a los Dioses y Cristo, al que acepten su bondad y con su misión caprita a Él vengan sin llamar. Número 90 Oh tierno salvado Jesús, del mundo tú, la clara luz, me das perdón, me das sostén, bendíceme con todo bien. Moriste tú, Señor Jesús, por mis pecados en la cruz. Con gratitud, tu fiel amor, recuerdo yo mi salvador. Por este amor, de tanto bien, te quiero yo a ti también. Tu corazón, cuán puro amor, sintió por mí, oh salvador. Has sido mí, amigo fiel, confío en ti, oh Emmanuel. Moriste tú, Señor Jesús, por mis pecados en la cruz. Con gratitud, tu fiel amor, recuerdo yo mi salvador. Por este amor, por este amor, que he dado bien, te quiero yo a ti también. Número 91 Un tono alternativo. Usted es el tono alternativo. Oír a sui salvador, decir con razón amor, Venido a mi descanso, cargato pecado, arrepentado tal como fui, cansado ya pulí, y luego dulce, alivio y paz, por fe de él recibí. Oí la voz del Salvador, vestido en mi bebé, yo soy la fuente de salud, y apagó toda la sed, con sed de Dios, del vivo Dios, buscamos al salvador. Madre dice el amado, y hoy vivo por su amor. Número 91 Venido a mi descanso, cargato pecado, arrepentado tal como fui, cansado ya pulí, y luego dulce, alivio y paz, por fe de él recibí. Oí la voz del Salvador, vestido en mi bebé, yo soy la fuente de salud, y apagó toda la sed, con sed de Dios, del vivo Dios, buscamos al salvador. La llena dice el amado, y hoy vivo por su amor. Número 92 Oí la palabra de Jesús, yo salvo al pecado. Oí la palabra de Jesús, yo salvo al pecado. Venga, ven a Cristo, ven a Cristo, Él te salvará. Ahora mismo, ven a Cristo, Él te salvará. Ven, pecador, ven a Jesús, Él te libertará, ven, pecador, ven a Jesús, Él te libertará. Ven, pecador, ven a Cristo, Él te salvará, ahora mismo ven, pecador, ven a Cristo, Él te salvará. Número 93 Palabras fieles de Jesús, oh pecador, a ti, yo no desecharé jamás a quien acude a mí. Palabras fieles de Jesús, si alguno tiene fe, el agua de la vida yo, te valdele la ley. Número 94 Pasan días necesarios, ambas nos salgan a Dios, y nosotros tranquilemos, de este mundo en quien estés. Muchos viven desfridados, de su eterna salvación, y al morir desesperados, pasan a la perdición. Número 95 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Ganar demorándote más, es sólo Cristo quien salva, pero sólo podrá darte paz. ¿Por qué, por qué, a Cristo no quieres pedir? ¿Por qué, por qué, hoy mismo no quieres pedir? Número 101 Este oído, ser humano, a la voz del Salvador, recocille el ser que siente el pecado ablumador. Ganar el sueño, el evangelio, de la tierra y la hacha paz, y de gracia, crece al hombre, el perdón, consuelo y paz. Vengan todos los que sufren, los que sienten hambre o sed, Los que débiles se encuentran, desde el mundo a la merced. Número 102 Número 102 Número 102 apparently de penas y mancha liba, gozando con Cristo la dicha eterna, contemplando los piedes en gloria y luz, el rostro de aquel que murió en la cruz. Si por mí, si por mí, Cristo prepara un dulce hogar, si por mí, si por mí, un dulce hogar, a todos ofrecer buen salvador de este hogar, de este hogar, que amante desvisea vivir en mí y descansar. En esta bendita morada jamás, ni muerte ni duelo podrán penetrar, en el llano y noche pues Cristo Jesús, cordero divino es del cielo la luz. Si a ti, si a ti, Cristo te ofrece un dulce hogar. Si a ti, si a ti, un dulce hogar. Número 103 ¿Qué significa el gran rumor, qué significa el gran comer, quien puede unir a otro así? La lucha y el lumbre como ver, responde el pueblo en alta voz, pasa Jesús de Nazaret, responde el pueblo en alta voz, pasa Jesús de Nazaret. Aún ahora viene el salvador, dispuesto a hacernos mucho bien, y amante llama nuestro amor, creyendo en la luz, creyendo en el cielo, creyendo en el cielo, permanecer. Se acerca ya, no oír su voz, pasa Jesús de Nazaret. Número 104 Número 104 Número 10 ¿Qué es lo que voy a llevar, cómo país podrían ir, quería traer o no Vietnamese? y tuyo quiero ser. Tu grande amor me ablanda el corazón, despierta en mí la fe. Yo creo en ti, no puedo ni ayudar, a Cristo miraré. Yo sí, yo sí, yo sí, confiado en Cristo en ti, que seguiré. Comprado sol y tu sangre precio fue, y tuyo quiero ser. Número 105 ¿Quién es de la parte del buen Salvador? Pronto a dedicarse ahora a su Señor, y que abandonando sus palas vivir, quiere a paz herirle, y aún puedes cofrir. ¿Quién de Cristo al lado quiere caminar? ¿Quién más te desea, más te más guiar? Por tu rica gracia, por tu grande amor, que no es de tu parte para ti, Señor. No ambicionamos gloria ni poder, más queremos ya tu voluntad hacer. ¿Quién de Cristo al lado quiere caminar? ¿Quién más te desea, más te más guiar? ¿Quién de Cristo al lado quiere caminar? Número 106 ¿Quién es el libre del piso y del mal? En Cristo Jesús hay gran poder, ¿Quién es por él la victoria grana? Por siempre poder hay en él. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió, hay poder, sin igual poder, por la sangre que vertió. Y eres el puro, aceptable al Señor, en Cristo a Jesús, hay gran poder, que limpiará con la sangre que dio, con siempre poder hay en él. Hay poder, sí, sin igual poder en Jesús, que murió. Hay poder, sí, sin igual poder, por la sangre que vertió. Número 107 roca abierta ya por mí, tengo abrigo siempre en ti, es tu sangre, oh Jesús, por mi de la mano en cruz, el remedio étricas, de mi culpa, con tu mal. todo el mal. Juan a son mis lágrimas, oh Jesús, mi salvador, solo puedes perdonar, en tu cruz, en tu cruz está el perdón, solo en ti hay salvación. Número 107 tono alternativo. roca abierta ya por mí, tengo abrigo siempre en ti, es tu sangre, por mi de la mano en cruz, el remedio étricas, de mi culpa, de mi culpa, de mi culpa, con tu mal. todo el mal. Todo ser humano es, vanas son mis lágrimas, oh Jesús, mi salvador, solo puedes perdonar, en tu cruz está el perdón, solo en ti hay salvación. Solo en ti hay salvación.